¿Qué es el Magíster en Bioética? El Magíster en Bioética es un Magíster interfacultades, se imparte entre la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y la Facultad de Medicina. El primer año es el ciclo de bioética fundamental, donde nos centramos especialmente en cuestiones de ética, en las grandes corrientes de la ética, y en otros aspectos que nos parecen también importantes de una bioética entendida en un sentido amplio. Cuestiones sobre medio ambiente, cuestiones sobre teoría de género, cuestiones sobre psicología, sobre educación, sobre investigación con animales, entre otras. Durante el segundo año se imparten fundamentalmente aspectos de la bioética clínica y en ambos años hacemos mucho hincapié en las cuestiones de metodología de la información. Las asignaturas de nuestro Magíster están divididas en módulos, de manera que gracias a eso podemos buscar a los que consideramos los expertos en determinados temas, sean de la Facultad, sean de fuera de la Facultad, incluso de fuera del país. El Magíster finaliza con la elaboración de una tesis, una tesis de Magíster, tiene por tanto un carácter académico y tiene también una modalidad que llamamos presencial intensiva. Nuestros estudiantes están en las clases del Magíster dos días al mes y el resto del tiempo realizan un trabajo autónomo. Finalmente, nuestros estudiantes con los conocimientos del Magíster pueden insertarse en cualquiera de los ámbitos docentes, investigativos o en cualquier otro ámbito que requieren una perspectiva ética, una perspectiva crítica de la bioética, en comités de ética, por ejemplo. Dicho esto, les invitamos con toda cordialidad a inscribirse en nuestro Magíster de la próxima temporada. Muchas gracias.